buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tema del teclado en tu componeno 4z para hacerlo hay que entrar en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado configuración adicional aquí tenemos la pestaña que se llama teclado y método de entrada entramos en esta y ahora podemos entrar en nuestro teclado disponible que es el gboard y aquí tenemos la opción tema entramos y ahora podemos elegir el tema que queremos lo vamos a hacer le damos a aplicar y ya tenemos el tema ha cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal